¡Muy buenas cracks! Bienvenidos a esta sección de Los Domingos con Slowbulus. Y como ya os anuncié el viernes, tenemos aquí un arcade superclásico, un arcade muy importante. Estamos hablando del Pac-Man, el original de todos, la versión de Midway, que vamos a jugar hoy aquí en el canal. Un juego que conocéis todos vosotros, pero que seguro, seguro que alguna cosilla interesante se puede contar aquí. Bueno, este es el laberinto mítico, lleno de fantasmitas y de bolas que hay que irse comiendo con nuestro Pac-Man, con nuestro Comecocos. Y bueno, pues un juego que fue desarrollado por Namco, ya digo, distribuido por Midway, que era un gigante de los arcades de los 80 a nivel de distribución de máquinas. Y bueno, pues este juego que fue programado, diseñado más bien, dicho por Toro Iwatani, que bueno, que es un señor que no hizo mucho más en la industria, pero se tuvo que quedar a gusto solamente con hacer este Pac-Man. Quizá, junto con Space Invaders, pues el arcade más importante de todos los tiempos, realmente. O sea, esto, la máquina más vendida de la historia en salones, la máquina seguramente, no sé si la que más habrá recaudado, pero vamos, debe estar entre las tres primeras en cuanto a beneficios en los salones arcade. Y bueno, pues un juego que no necesita ninguna presentación, eso está claro. Pero bueno, siempre está bien aquí no dedicarle un poquillo a juegos de este tipo, que son clásicos, un poco para contar mi punto de vista, para que veáis un poco también qué tal están, para sacarlos aquí en el canal, en definitiva. Con esto, esto no va a ser un descubrimiento para nadie este juego, pero bueno, siempre está bien también contar un poquito pues cosas, anécdotas. Bueno, este es un juego en el cual son importantes dos cosas. En primer lugar, saber circular por rutas de relativa seguridad, es una cosa importante, es una cosa que no se puede explicar aquí porque es complicado, pero bueno, más o menos hay caminos que por lo menos te permiten tener un final de nivel más o menos en buenas condiciones, porque si no, la verdad que se hace muy complicado. Pero bueno, más allá de eso, Pac-Man es un juego que siempre, eso siempre es ineludible, tiene una parte muy importante de improvisación. Pero bueno, siempre cuando queda poquito nivel, como por ejemplo ahora, en el punto que estamos ahora, que ya no queda mucho nivel, que ya quedan pocos puntos, es difícil, es bastante difícil gestionar el tema de... Cuidado ahí, estamos aquí en el nivel 2 a ver si nos van a matar ya una vida, joder. Siempre es complicado gestionar el final de los niveles, siempre hay que estar atento, hay que tener muchísimo cuidado con los fantasmas. Vamos a ver, por aquí, rematamos ya el nivel, ahí está. 10.000 puntitos justos, muy bien. Bueno, aquí al final del nivel 2 sale esta especie de, no sé si llamarlo, cinemática, pero bueno, está ese toque de humor, que es una cosa que está muy bien, que en los videojuegos haya ese toquecillo de humor, ¿vale? Y bueno, pues Pac-Man, un juego que ya digo que dentro de que se sabe... Hay gente que sabe muchísimo jugar a esto, yo no soy ni mucho menos un experto en Pac-Man. Es un juego que me gusta mucho, pero reconozco que no soy demasiado bueno, la verdad. Hago lo que puedo, ¿vale? Me lo paso muy bien jugando, eso sí, por eso lo estoy trayendo aquí al canal, porque me lo paso muy bien jugándolo, pero hay gente que es muchísimo mejor jugando a Pac-Man. Eso, bueno, no cabe ninguna duda. De hecho, hay gente que se pasa los 255 niveles que tiene el juego. Pero a mí me gusta, la verdad, me lo paso muy bien. Y es un juego que la gente que sabe jugar mucho a él, pues bueno, hay rutas, hay caminos que son, como digo, más o menos seguros para dejarte un final de nivel más o menos en buenas condiciones, ¿vale? Porque si no, la verdad, que tienes que improvisar demasiado. Y en este juego se improvisa demasiado más de la cuenta, al final te acaba pillando un fantasma u otro, ¿vale? Yo, como digo, pues lo hago aquí lo mejor que pueda. No soy un superjugador de Pac-Man. Pero bueno, la verdad que lo que sí es cierto es que me gusta ese factor emocionante de cuando tienes que escaparte por los pelos de los fantasmitas, ¿no? Que en ese sentido me recuerda un poco como a Galaxian Turbo, ¿no? Tampoco que yo sea la grandísima máquina jugando a Galaxian Turbo. Pero está bien porque la emoción esa de esquivar balas y demás, pues está muy bien. Es una sensación que es divertida. Bueno, pues como veis también una cosa que quiero explicar es que ahí en la parte inferior veis que aparecen como una especie de frutas, que ahora veis que ha aparecido una ahí en el centro. Eso es lo que nos va a dar de verdad puntos en los niveles finales del juego, ¿vale? Mucho más adelante, porque ahora mismo ganamos más puntos. Fijaos, comiendo fantasmas, ese me ha dado 800. Si, ya no me lo voy a comer porque si no va a ser muy arriesgado. Pero que nos dan más puntos ahora casi por comer fantasmas que por las frutas, por las cosas que aparecen en el centro. Pero ya veréis como de aquí a 4 o 5 niveles, si llegamos, que espero que lleguemos, veréis como nos dan muchísimos puntos por los objetos esos que aparecen ahí en el centro. Vamos a ver. Vamos a venir por aquí. Hay que tener cuidadito. Hay que tener cuidado. Vamos a regatear ahí a ese fantasmita. Fantasmitas que tienen nombres un poco curiosos. Se llaman Blinky, Pinky, Inky y Clyde. Que nunca he entendido mucho lo de Clyde. Me refiero a que tienen todos nombres así un poco en plan Teletubby. Y luego de golpe resulta que hay uno que se llama Clyde. Que es un nombre de verdad, ¿no? Es una cosa que nunca he llegado a entender. Vale, ahora ya cuando llegue la manzana nos metemos por aquí. Bueno. Pues un arcade muy importante. Por supuesto Pac-Man. Nosotros aquí, yo por lo menos siempre lo he llamado Comecocos. Sobre todo porque en el Spectrum salió una versión del Pac-Man que se llamó precisamente así Comecocos. Y que fue publicado por Invertronica. Y pues yo siempre me he quedado con eso, ¿no? Con lo de Comecocos. Siempre me he quedado yo con eso ya metido en la cabeza. Y bueno, pues es un arcade, yo digo, muy importante. Como comentaba, el más importante junto con Space Invaders. Y un arcade que ha sido convertido a infinidad de sistemas, casi casi a todos los sistemas de la historia. Por lo menos los que había en los 80, ¿no? Hombre, ahora a día de hoy en un sistema actual no te vas a hacer una conversión de Pac-Man. Aunque recuerdo que hay un Pac-Man muy bueno además en Xbox Live que es el Pac-Man Championship Edition. Es un... Me he escapado por un pelo ahí. Es una versión de Pac-Man que está muy chula, la verdad. Y que bueno, pues para aquellos que tengáis aquí Xbox Live, pues está bien, ¿no? Ahí se ha dejado ahí en el clavo, ¿eh? Se ha dejado ahí la mitad del pescado. Bueno. Bueno, de momento vamos bien. Lo que pasa es que esto se empezará a complicar ya mismo. Porque empezará a haber niveles con fantasmas bastante puñeteros. Además, muchas veces también el problema es que cada vez duran menos los tiempos cuando te coges los... Los puntitos esos parpadeantes, ¿no? Que sabéis que nos dan inmunidad durante un periodo corto de tiempo. Pero el problema es que cada vez en cada nivel dura menos. Creo que este precisamente el de la segunda manzana es una excepción. Creo que aquí sí dura un poco más el... Si no me equivoco yo... Uy, cuidado ahí. Ahí. Sí, dura aquí un poquito más lo que es la inmunidad. Pero luego a partir de aquí ya cada vez dura menos el tiempo de inmortalidad, ¿vale? Entonces, claro, es muy complicado porque... Es que no puedes utilizar el puntito este especial para avanzar un poco. Porque más que nada, más que por los puntos que te dan de comerte a los fantasmas... Es sobre todo porque puedes campar a tus anchas por el laberinto y avanzar, ¿no? Ahí, ahí. Se comete la E. Ahí. Pues digo que un juego que ha sido convertido a infinidad de sistemas de 8 bits. Y de hecho hay una cosa que querría comentar yo aquí con vosotros. Que bueno, para todos aquellos que os gustan los videojuegos retro... Pues muchos habéis oído esto famoso del crack de los videojuegos del año 1983 allí en Estados Unidos. Con Atari, ¿no? Que Atari fue la gran responsable. Y sobre todo hay un juego que ha quedado crucificado para el resto de los tiempos. Que es el ET del Atari 2600. Que es el juego este que tiene toda esa leyenda, todo ese misticismo alrededor. De que fue enterrado, fueron enterrados los cartuchos en el desierto de Nuevo México. Y demás. Todo eso es cierto, ¿vale? Es cierto que ese fue un juego desastroso. Pero el verdadero responsable y que nunca se habla del crack de los videojuegos de 1983 allí en Estados Unidos... ¡Uy, hostia! Cuidadito. Me he escapado bien. ¡Buah! Pero me han pillado... Es que aquí ya esto se empieza a complicar. El verdadero responsable de aquel crack, o por lo menos del fracaso de Atari, fue la conversión de Pac-Man que se hizo para el Atari 2600. Una conversión realmente desastrosa. Una conversión desastrosa. De hecho, pues el propio... No sé a quién se le encargó... Bueno, a un don nadie. Me refiero a alguien que no es conocido en la industria. Se le encargó a un programador la conversión del Pac-Man para Atari 2600. Y se ve que le dieron algo así como un mes y medio de tiempo. Le dije, oye, hay que hacer la conversión esta. Y prácticamente no dio tiempo a nada, a testear ni siquiera. Y es un juego realmente infame. Es más malo que un dolor de muelas el Pac-Man del Atari 2600. Y es curioso por eso que digo. Porque siempre el E.T. de Atari es el que ha quedado para la historia como el gran truñaco. Pero os puedo asegurar que el Pac-Man de Atari 2600 es un buñuelo de categoría. Es un buñuelo... Cuidado, eh. Aquí venimos por aquí, venimos por aquí. Vale, perfecto. Bueno, a ver si llegamos a los 100.000... El objetivo sería los 100.000 puntillos, ¿vale? Que es un número redondo. Yo creo que se puede conseguir porque vamos bien. Nos quedan todavía tres vidas. Y bueno, pues eso, ¿no? Que en Pac-Man, incluso la gente que más sabe jugar... Pues siempre hay una parte muy gorda de improvisación, ¿no? Aquí, por cierto, esto que nos aparece ahora es la nave del Galaxian. Os acordaréis, ¿no? De hace un par de semanillas que tuvimos ahí el Galaxian Turbo. Pues ahora el objeto que tenemos aquí, claro. Como son juegos de compañías relacionadas, ¿eh? Ahí con Midway que distribuyó también el Galaxian. Pues claro, ahí estamos. Cuidadito ahí. Bueno, hasta aquí más o menos es parecido siempre. Pero aquí empieza la parte improvisatoria completamente. Aquí es donde empieza lo complicado. Vamos a ver. Vale, dos mil puntillos ahí. Hay que tener cuidadito aquí. Vea. Cuidado ahí. Tira ya para abajo. Cuidado ahí. Bien. Menos mal que no ha girado para la derecha. Bien. Bien, mira. Aquí otra cinemática de estas. Está gracioso, está gracioso. Pues eso, que es un arcade que yo recomiendo mucho. Sobre todo si podéis jugar a esta versión original. Yo creo que... A mí lo que me pasa es que yo, donde soy un poquito mejor y me gusta bastante más además. Porque bueno, no es por nada. Pero es porque lo he jugado más. Es el Mrs. Pac-Man. ¿Vale? Que tiene pues laberintos distintos y demás. Pero este la verdad que es una pasada también. Para el año 80 es que la verdad que este juego era... Esto es que revolucionó la industria, los videojuegos. O sea, es que estos son juegos que marcaron un corte. Y hubo un antes y un después con este clásico, con Pac-Man. Pasó lo mismo con Space Invaders. Es que son juegos que son, vamos, la Biblia. Son la Biblia del videojuego. Entonces a esto hay que jugar. Me refiero a que esto, aunque yo... Ah, mira, aquí por ejemplo dura un poquito más el tiempo de... Perfecto. Epa, hombre, te pego un bocado. ¿Eh? Son clásicos, hay que jugarlos. Es decir, los hayáis jugado más o menos, aunque os maten rápido, pero tenéis que echaros una partidilla porque son clásicos que hay que probar. Hay que dedicarles tiempo, hay que intentar echar unas partidillas ahí, pasárselo bien. También para comprender un poco, ¿no? La historia del videojuego. Para que seamos conscientes a veces de que hace 33 años que salió esto al mercado. O sea, que es una locura pensarlo. O sea, os dais cuenta de lo que ha cambiado la industria en 33 años. Es increíble. Es increíble. Vamos a ver. Bueno, aquí ya cambiamos. Tenemos ahí la campana esa. Que ahora nos va a dar más puntos. Aquí ya a partir de aquí se pone muy, muy difícil el juego. A partir de aquí ya se pone la cosa complicada. Claro, también ahora fijaos ya que nos dan 3.000 puntazos por cada campana de esas. Claro, pues por algo es, ¿no? Porque nos dan 3.000 puntos por lo que nos dan 3.000 puntos. Porque es que nos van a ventilar aquí los fantasmas bastante rápido. De hecho aquí ya veo que están viniendo con un patrón diferente. Vale. Lo hacemos ahí, nos escondemos. Eso ahora nos va a permitir coger otra. Perfecto. Hay que estar ya un poquito más concentrado. Vigilando los fantasmas. Siempre una de las zonas delicadas es esta de aquí. Esta de... Ups, vamos para allá. Ups, cuidado. Bien, bien. Hemos gestionado bien ese final. Es claro, los finales nunca son iguales. Siempre hay que improvisar cosas diferentes en los finales. Y eso es lo que le da una dificultad especial a este Pac-Man. Vamos a ver por aquí. Pues se decía había datos. Había mirado un poquito. Eso sí que lo he mirado. Nunca me gusta mucho calentarme la cabeza buscando información. Pero sí que había mirado un poco datos antes de grabar este vídeo. Se ve que se vendieron del 81 al 87. 300.000 máquinas a nivel mundial de Pac-Man. Que, bueno, es una auténtica barbaridad. Es decir, estamos hablando de 300.000 máquinas. Claro, tened en cuenta que cada máquina de esas era jugada por cientos y cientos de jugadores. O sea, imaginaos la cantidad de gente que jugó a Pac-Man en la época. Bueno, cuidado por aquí. A ver si llegamos a... Bah, se nos ha ido ahí. Tenemos que coger esto. Cuidadito. Vale, se han metido los tres por ahí. Cuando se meten por el pasillo ese central que comunica un lado con el otro, van más lentos los fantasmas. O sea, ahí tenemos una ventaja de velocidad. Lo que pasa es que a partir de aquí ya de donde estamos, aquí viene ya la primera llave. Bueno, cuando llegamos a esto de las llaves, ya la cosa... Aquí vamos a morir rápido. Ya os lo digo. Que aquí no voy a avanzar yo mucho ya a partir de este punto. De todas maneras, cuando me maten, pues me han matado y ya está. A mí lo que me hace ilusión es traer este arcade aquí al canal para hablaros un poquito de lo que os he hablado, alguna anécdota que os he contado. Y sobre todo para que os animéis a jugar vosotros a este arcade en verano. Porque la verdad que son partidas cortitas. Algunos duraréis 10 minutos, otros duraréis 20, otros duraréis media hora. Los más maquinotes jugaréis una hora sin que os maten. Pero lo quiero traer aquí para que os entre el gusanillo un poco, ¿no? Y lo que os comentaba es que a partir de aquí ya los fantasmas se vuelven mucho más rápidos. O sea, ya nos cuesta esquivarlos porque como se nos enganchen en la estela nuestra no nos escapamos. Cuidadito ahí. Uff, uff. ¿Qué ha pasado ahí? Me he cruzado con el fantasma. Bueno, vamos por aquí. Cuidado ahí, cuidado ahí. Y es un problema también a veces que a lo mejor vas muy rápido detrás de un fantasma y no te das cuenta y te lo comes. O sea que... Bueno, bien, otra cinemática. Bueno, estamos cerquita de los 100.000 puntos que es mi objetivo. De momento mantenemos tres vidas. Vamos a ver cuánto nos duran. Porque esto va a ser complicado a partir de aquí ya, ¿eh? Esto va a ser complicado. Pues eso, 300.000 máquinas de Pac-Man del año 81 al año 87. Una auténtica pasada. Solamente con que cada máquina de esas la jugase mil personas. Estamos hablando de 30 millones de jugadores a nivel mundial. Que 30 millones de jugadores en los años 80... En el año 80. A mediados de los 80 y tal. Uff. Podéis imaginar lo que eso suponía, ¿no? Un auténtico boom dentro de la industria. Vamos a ver por aquí. Ah, mira. Aquí dura un poquito más. Vamos a coger entonces otra llave. Es que de vez en cuando hay algún nivel que por lo que sea dura un poco más el tiempo de inmunidad que tenemos. Eso nos va a venir muy bien. Ahí, hombre. Ahí como me lo he comido, ¿eh? Vale, perfecto. Nos va a venir muy, muy bien. Vamos a venir por aquí. Bien. Vamos a ir directos a por los puntos. Ahí estamos. Bien, bien. Tercera llave. Aquí se va a poner esto ya infernal, ¿eh? Aquí la tercera llave. Yo ya sé que esto se pone chungo, chungo. Tiene una fama muy conocida este nivel de la tercera llave. Vamos a ver aquí si escapamos. Va a ser complicado. Ahora concentrarnos un poquito ahí. Bueno, todos ahí en fila india. No me gusta un pelo que vengan todos tan pegados porque luego se te despegan unos de otros. Ahí ha bajado el fantasma rojo por nosotros también. El tío mierda. El tío mierda venía por nosotros. Ahí, a ver. Bueno, bien. Cuidado aquí que por mucho que nos den el punto, pero dura poco, ¿eh? Aquí es que ya dura muy, muy, muy poquito la inmunidad. Buah. Me ha despistado. Podría haberme escapado. Si yo hubiera girado para la derecha me escapo, pero me ha despistado. Menuda mierda. Bueno, este nivel nos lo pasaremos ya. Bueno. De todas maneras ahora cogiendo una llave ya llegamos a los 100.000, que era el objetivo. Humilde objetivo, lo sé. Pero bueno. Sí, este vídeo quizás algo un poco más cortito, ¿no? No sé cuánto va a durar, pero vamos a ver, ¿no? Todavía me quedan un par de vidas, a ver si la gestiono. Lo que pasa es que no sé si en este nivel ya, no me acuerdo yo de cuándo era, pero que ya desaparece la inmunidad. Que aunque te cojas el puntito ese parpadeante ya ni siquiera eres inmune. Ya no te dura ni un... nada. O sea, no existe. Ya no tienes inmunidad en todo el nivel. Vamos a ver. Vamos por aquí. Ahora ya el fantasma rojo, el tío, va pegado siempre al amarillo. Tío cabrito. Vamos a ver por aquí. Vale. Un poco dura esto. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Qué? Puto mando, joder. La que vaya mierda de vida he perdido ahí, tío. Vaya mierda de vida he perdido ahí. Vaya mierda de vida hemos perdido ahí, joder. Quinta llave. Puf, esto ya... Aquí creo que ya no hay inmunidad, de hecho. Aquí creo que ya no hay inmunidad. Estoy jugando con un mando de estos... Bueno, un mando normal de estos USB. Con el pad digital. A lo mejor si yo hubiera jugado con el teclado me hubiese venido incluso mejor. Ahora que lo estoy pensando. Si hubiese jugado a lo mejor con el teclado al Pac-Man me hubiera venido un poquito mejor. Que yo con las flechitas del teclado me manejo bien, eh. Cuidado. Que juego a los juegos de Fórmula 1 con las flechitas, eh. Alguna gente no se lo cree. Eso no puede ser. Lo está jugando con volante. Bueno, ya no hay inmunidad. Aquí estamos jodidos totalmente, tío. Nada, es que no hay inmunidad. Es que no hay inmunidad, macho. Vamos a limpiar esta esquina a ver si nos escapamos de aquí. Lo han pillado. Bueno, pues esto quizá va a ser un poquito más corto. Quizá van a ser 18-20 minutos. Pero bueno, ya está. Nada, yo lo que quería era traer aquí un Pac-Man. Van aquí al canal. Es un arcade que la verdad, ya digo. A mí me parece recomendable porque es el típico juego que a lo mejor no es tan fácil de encontrar hoy en día. Hoy en día pues se suelen hacer juegos más largos. Eso está muy bien porque yo me acuerdo también de cuando tenía un Spectrum de pequeño. Y claro, los juegos, menos mal que eran dificilísimos. Porque si hubiesen sido más fáciles te duraba el juego 20 minutos. La duración de los juegos, una vez que te lo sabías, no era mucho mayor. Pero claro, lo bueno era que hasta que descubrías cómo conseguir pasarte el juego de principio a fin, pues claro, te duraba meses incluso. Pero el típico juego que a lo mejor alguien busca para una partidilla de 10 minutos, de 15 minutos, Pac-Man por ejemplo es un arcade, o Galaxian Turbo que lo traje también hace un par de semanas. Creo que son juegos que bueno, para cuando tenéis un ratito, que a lo mejor ahora en verano que estáis de vacaciones en la playa o lo que sea, pues ahí podéis echar una partidilla incluso en un momento de relax. En un momento de relax podéis echarlo en el portátil o bueno, incluso este tipo de juego que funciona en MAME. En cualquier emulador sencillo, vamos, incluso para dispositivos móviles, consolas portátiles podéis jugarlo. O sea que es una buena opción y es un juego que nunca envejece. O sea, son juegos que siempre mantendrán intacta su jugabilidad. A pesar de que a nivel gráfico, pues evidentemente ya no son lo que se espera hoy en día. Bueno, pues nada. Gente, nos vemos ya el miércoles, ¿vale? Mañana descansamos que llevo muchos días subiendo cosas al canal. Nos vemos el miércoles en un nuevo vídeo. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo. Hasta luego.